Feliz día. Feliz día. Feliz día para todos. Feliz día a Daro, Jimena. Feliz día a nuestro amigo Alberto Galo, escritor y aparte colaborador del programa. Volvió. Volviendo. Ha vuelto. Volviendo. Muy contento. Bueno, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, mucho verlos. Con Daro nos conocemos de otros lugares. Sí, sí, sí. Mi jefe. ¿Sí, señor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? No comente. No, no, no. Jala ahí. Jala ahí. Bueno, Alberto, a ver, contextualizamos un poco el Día Nacional del Libro, que es por... Recuerda la fundación de la primera Biblioteca Nacional Pública. Claro. Somos un país hermosamente raro en algunas cosas. Y esta es una. Hoy es un día para festejar realmente, porque imagínense que nosotros en Uruguay tuvimos biblioteca pública antes de tener Uruguay. Claro. Se fundó una biblioteca, tal vez, la Arrañaga, el previsto de la Arrañaga, en el casco histórico, en el Fuerte, donde es la Plaza Zavala hoy, ¿no? Una biblioteca en 1816. O sea, unos cuantos años antes de que fuéramos país. Y yo creo que eso, más allá de la anécdota, nos muestra la impronta, digamos, de dónde venimos. Me parece que esa huella quedó en los uruguayos. Por ejemplo, Montevideo es una de las ciudades del mundo con más librerías per cápita. ¿Mirá? Qué interesante eso. Por ejemplo, ¿no? Es uno de los países, Uruguay, donde más se lee. Se lee, digo, entre comillas, porque en realidad la estadística es lo que más se compra, ¿no? Se compra en libros, no significa que se lea. Claro, claro, claro. Pero al mismo tiempo, siempre las estadísticas dicen que, ahora bajó un poquito, pero normalmente por cada libro que se compra, lo leen cuatro personas, porque vos lo prestás o lo prestás. Gira. Gira. Entonces, tomando estas cosas en cuenta, en Uruguay se lee muchísimo. Entonces, me parece que hoy es un día para festejar. Me preguntaba a mí, ¿qué haces el Día Nacional del Libro? Día Nacional del Libro. Y yo, ¿sabes qué hago? Acomodo mi biblioteca, la cuido, la limpio, ordeno los libros, veo un poco lo que tengo y siempre saco un libro para empezar ese día. Ah, mira, mira. Mira qué bien. Sí. Lo festejo así, tranquilo y... Además de hacer alguna presentación de tu última novela también, ¿no? Bueno, sí. Mirá, tiene inglés. Claro. Tiene más premios que... Me atrapa el título nomás. Sí, sí. Y cuando estuve pichando un poquitito ahí de cómo en función de la historia se tocan temas tan presentes, más atrapa el tema. Este año mucho más presentes porque, bueno, este libro es una novela sobre el viaje de Darwin a través de todo el mundo. Es todo el viaje. No es solamente su pasaje por Montevideo. Porque este año se conmemoran los 190 años del pasaje de Darwin por Uruguay. Que son varios departamentos, Montevideo, Maldonado, bueno, La Valleja, Mercedes, yo me hice toda la luta. Pero hiciste una obra, ¿no? Sobre eso. ¿Una? ¿Una obra sobre eso? Esto. Ajá. Pero esta abarca todo, no solamente el pasaje de Uruguay. Ah, tenés razón, tenés razón. Porque tú hiciste una obra sobre el pasaje de Darwin en Uruguay. Es verdad, es verdad, es verdad. El Ángeles entre nosotros es otra novela que, entre otras líneas narrativas, ahí tomó solamente su pasaje por Uruguay, especialmente por Montevideo. Sí, seguro. Y Minas, que estuvo, pasó por La Valleja también. Era un tipo que caminaba mucho. Entonces, este año se conmemora esto. La semana que viene voy a hablar de esos, de por qué habría que hacer la ruta de Darwin acá en Uruguay, por qué habría que hacer algo turístico. Pero, fíjate que en la escuela no nos dicen la importancia de que Darwin estuvo acá y la importancia que tuvo eso. Porque no es que la suerte que tuvimos que pasó por acá. Es que lo que vio acá, en el Río de la Plata, en Argentina, acá, fue determinante para lo que descubrió en Galápagos. Todos pensamos que en Galápagos hizo el descubrimiento. No, fue lo que vio acá, en el Río de la Plata. Pero eso es la semana que viene y se los cuento. Hoy vamos a hacer una presentación de simio inglés, que ya invito a los que quieran ir, en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Porque ya entra la tercera edición, así que estoy muy feliz. Sí, claro. Me enteré en estos días, justo el día del libro también, además. Bueno, estoy muy contento. Y metí un premio en Internacional, ¿no? Sí, bueno, Bartolomé Hidalgo, Tercer Premio en Nacional de Literatura. Bueno, me ha ido bien, pero esas cosas uno no las sabe antes. Me llevó 12 años escribir esa novela, sí. Y unos cuantos más de investigación. Impresionante. Entonces, cuando uno está trabajando, no piensa en el resultado, porque... Claro. Pero cuando llegan los resultados y son de estas características... Es divino. Es divino. Es divino. Es un mimo. Una novela es un hijo más. Claro, seguro. Antes de irnos, Alberto, yo quería hacer referencia a... Pues me parece atractivo la convocatoria del día de hoy. Deja un libro y llévate un libro. Es una forma bastante agradable de fomentar la lectura, ¿no? Sí, además hoy es el Paseo Narvaja, Paseo Cultural Narvaja, que está en Narvaja, donde tenemos el mayor caudal de librerías, que abren sus puertas, salen a la calle, no sé, hoy lloviendo, pero van a estar abiertas igual hasta las 10 de la noche. Y hay muchos eventos, hay teatro, circo, lectura abierta para quienes quieran leer lo que ha escrito. Es un día divino. Te están abajo y desprecios. Se abre las 3 de la tarde, o las 2 creo, y cierra a las 10 de la noche. O sea, que está lindo para darse una vueltita por ahí. Me traje, para empezar el ciclo, digamos, de libros, hay que hablar de un libro puntualmente que el año pasado hablé. Este libro se publicó en 2019. Yo hablé hace un año y medio acá de este libro. Y ahora lo traigo porque empiezo el ciclo y porque la autora estuvo en Montevideo la semana pasada, la otra. No, la semana pasada. Es Irene Vallejo. El libro es este, El infinito en un junco. Lo pongo por ahí. Tengo dos, tengo dos, este, ahí lo tienen, bueno. Este de Tapa Dura, que es una edición como especial. Después este que es el que tengo todo doblado, subrayado, todo. Y hay una edición de bolsillo, además de Random House Fundadori, que es la editorial que la trajo Irene Vallejo. Irene Vallejo es una mujer célebre en el mundo en este momento porque hizo una apuesta increíble. Que fue escribir un ensayo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo. No sé, ¿a quién a priori podría interesarle esto? Unos pocos, a los que estamos en el libro, ¿no? Un ensayo sobre esto. Sin embargo, además en un momento en que todo el mundo dice no se lee, no se venden libros. Bueno, esta mujer, yo creo que estamos asistiendo a un evento importantísimo que es un nuevo ensayo. Como en su momento García Márquez hizo un nuevo periodismo, que fue el periodismo narrativo escrito con herramientas de la literatura. O sea, ella está haciendo un nuevo ensayo donde tú lees este libro sobre la historia de los libros, o sea, un libro sobre libros, como si fuera una novela. Donde además cuenta su propia vida, cuenta que ella padeció bullying por ser una niña muy lectora. Claro, era el bocho de la clase, vivía leyendo, no le daba bola a nadie. Entonces, bueno, sufría bullying por eso. Después, cuando escribió este libro, tuvo al hijo internado en un hospital, recién nacido durante un año, y escribió este libro, lo llevó adelante, lo llevó adelante. El libro fue traducido ya a 40 idiomas, lleva vendido más de un millón de ejemplares, lo que en principio, yo lo tomo un poco entre comillas, lo de cuánto se vende. Lo que dijiste, se puede vender mucho y no ser bueno. Lo que pasó con Irene Vallejo es que trajo este libro para salvar al libro, en realidad. Este libro, primero la salvó a ella de un momento muy difícil, después lo salvó un poco a nosotros en la pandemia, porque leer este libro en la pandemia fue un placer, y luego trae este libro para decir que el libro sigue más vigente que nunca. Está contado como una novela, empieza con la historia de unos jinetes misteriosos que salían de Egipto a juntar, a robar, a saquear, a traerse todos los libros que existían en el planeta conocido en aquel entonces, para llevárselos a Alejandría, copiarlos, dejar el original en la biblioteca y volver al mundo a devolver las copias. ¡Qué impresionante! Así empieza este libro. Que además descubre, porque es un libro de varios descubrimientos, ella plantea una tesis de que en realidad las primeras narradoras han sido mujeres. La prueba está, dice ella, en la etimología de las palabras. Cuando uno habla de los textos, es texto, tiene de textil, de hilvanar una historia, el nudo del argumento. Bueno, justamente todo lo textual, todo tiene que ver con, dice ella, cuando las mujeres tejían y narraban sus historias. Así como sabemos que en China escribían historias en los pliegues de los abanicos, porque estaba prohibido, las primeras narradoras contaban historias mientras tejían, dice ella en esta tesis, y aparte lo sostiene con muchísimos argumentos. Y otra cosa que descubre, que es algo que realmente no lo sabíamos, es que la primera escritora, este libro está escrito en el momento de transición, entre el pasaje de las historias orales a la escritura. Primero la escritura a mano, en libros a mano, ¿no? En esa transición, ella lo que cuenta, lo que descubre en su investigación, es que la primera escritora del mundo que en firmar un libro, los libros eran anónimos, la primera que lo firmó fue una mujer. No un hombre como se pensaba hasta ahora. Ni Homero, ni Giglames, nada, nada, fue una mujer. Bien, Alberto, yo te propongo, no sé qué te parece, porque si no fue el tiempo, que no descubramos más del libro, que lo lean, y te invitamos para la próxima, para seguir charlando de todo esto. Por favor, ese libro no se lo pierdan, me parece que realmente es un libro que hay que leer, es muy bueno. ¡Feliz día! Gracias, igualmente, a todas las lectoras y a todos los lectores. Igualmente, un gustazo volver por acá, ¿eh? Bueno, la semana que viene. Eso es un gran... Yo me quedo con Simio Inglés. ¡Opa! ¡Qué fenómeno que sea! Muy bien.